Queridos amigos, estamos en Roma, Italia. Estamos en la ciudad eterna. En este momento nos encontramos yendo hacia la Plaza San Pedro, la capital del Vaticano, podría decirse, la capital del catolicismo. Los motivos de por qué estamos yendo a este lugar son muy simples. Aquí están supuestamente enterrados los restos del apóstol Pedro, y no solo sus restos, sino que también hay una historia sobre su muerte aquí en este mismísimo lugar. Así que acompáñenme para descubrir la historia detrás de la Plaza San Pedro. Y sí, queridos amigos, hemos llegado. Observen cómo es el caminito para entrar, la cantidad de columnas inmensas que hay. Y es realmente impresionante el paisaje que se puede apreciar. Y acá está la Plaza San Pedro, la Plaza de los Papas. Impresionante, increíble lugar. Acá hay mucha gente haciendo fila. Estoy muy intrigado sobre qué es lo que están persiguiendo. Ah, el ingreso a la Basílica, a la Cúpula. No tengo tantas ganas de entrar como para fumarme esta fila. Fíjense hasta dónde llega la fila. Realmente impresionante. Yo creo que con sentarnos en alguna escalinata, vamos a poder apreciar un poco todo lo que es la Basílica de San Pedro. ¿Vos qué pensás? La miro desde Google. Mirála desde Google Earth. Quiero que observen por un segundo cómo se ve todo desde acá. No sé si se puede apreciar, pero es un lugar con tantísima historia. Un lugar donde tantas cosas sucedieron. Que estar parado acá es algo que te quita el aliento realmente. Seas o no católico. Yo en mi caso no lo soy. Déjeme mostrarles un poco. Ahí está la Basílica, la Cúpula. Realmente un lugar de lo más impresionante. Déjame contarte un poco la historia de este lugar y por qué lo vine a visitar. Hace alrededor de 2000 años, este lugar donde está construida la plaza, donde está construida la Basílica de Pedro, era el Circo de Nerón. Nerón fue uno de los emperadores romanos más sanguinarios que jamás hayan existido. Y uno de los primeros que han perseguido a los cristianos. En el Circo de Nerón se realizaban muchísimas cosas. Desde ejecuciones, teatros, saludos, obras y todo tipo de festividades. Era un circo de índole privada, donde no cualquier persona podía acceder. En este mismísimo lugar, sobre la Basílica, estaba el Circo. Y aquí fue donde se ejecutó al apóstol Pedro. Pedro, que estaba en Roma, se cree en una de las iglesias locales que habían surgido, fue ejecutado según la tradición cuenta... ¿Suena las campanas? Según cuenta la tradición, boca abajo por no considerarse digno de morir de la misma forma que su salvador. Crucificado, boca arriba. Entonces, al no considerarse digno de morir de la misma forma, le solicitó a su verdugo ser crucificado boca abajo. Y como era una práctica común entre los soldados romanos cambiar las posiciones de las crucifixiones, no se resistieron y lo hicieron a su modo. Hasta ese momento, los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. Eran perseguidos porque le quitaban el trabajo a los artesanos y otro tipo de personas que hacían estatuas paganas, que vendían incienso y demás, porque el cristianismo predicaba que había un dios. Entonces, al predicar que había un dios, eso hacía que todo el culto de los demás dioses no tenga sentido. Por eso eran perseguidos los cristianos en ese momento. Pero cuando Constantino fusiona ambos poderes políticos, decide destruir el Circo de Niron y elegir una basílica. Una basílica sobre los restos del apóstol Pedro. Inclusive, él toma los restos de Pedro, que fue enterrado aquí en el circo, toma los restos, los saca y los envuelve en un manto púrpura con hilos de oro, como se vestían los emperadores en ese momento. Claro, está esa la vetimenta de los papas hoy, pero no en aquella época. Era de los emperadores. De aquel famoso, famoso Circo de Niron, donde Pedro fue ejecutado, solamente queda una pieza en pie, que es el obelisco de la Plaza de San Pedro. ¡Wow! Es este impresionante monumento piramidal, lo único que queda de aquel Circo de Niron, donde el apóstol Pedro fue ejecutado. Todo lo demás fue destruido y se ha construido lo que es la basílica, la ciudad del Vaticano. Es realmente impresionante pensar que si hubiese una cámara de seguridad instalada en este obelisco y retrocediéramos la grabación a casi dos mil años atrás, podríamos ver la ejecución del apóstol Pedro en este mismo, mismo sitio. Pedro y los primeros mártires cristianos consideraban un honor dar la vida por su maestro. Consideraban que era mejor morir para vivir, perder, para ganar. Muy de acuerdo con las enseñanzas del Salvador, del Mesías, de Jesús, pero muy, muy, muy diferentes a las enseñanzas que luego salieron desde esta basílica y desde esta ciudad para todo el mundo. Pregunta, ¿crees que esto era lo que Dios tenía en mente? ¿Crees que realmente Dios quería una iglesia con este tamaño, con esta tan monumental, con tantas imágenes, con tantas riquezas? ¿Crees que esto era el diseño original? ¿O crees que Jesús empezó una iglesia algo diferente a la que llegó al día de hoy aquí en Roma? Escríbemelo acá abajo en un comentario. Hablemos un poco más sobre esto de que Constantino fusiona la religión con el poder político. Los simbolismos cristianos primitivos eran el pescadito y otro tipo de cosas que voy a estar poniendo acá en pantalla. Navidad no se celebraba en diciembre, los bebés no se bautizaban y un montón de costumbres que hoy tiene la iglesia no existían. Pero cuando se fusiona, como comenté antes, el poder político con el poder religioso, se produce un fenómeno bastante peculiar. Todas las costumbres paganas, todo ese tipo de prácticas y fiestas que no eran para nada cercanas al Dios de la Biblia, para nada cercanas a las que Cristo predicaba, a las que Cristo practicaba, se incorporan al sistema. Porque ahora el cristianismo era la religión oficial. Y como religión oficial, debía ser profesada por todo el pueblo. Para suavizar la adopción del cristianismo por parte del imperio, todas las costumbres que mencioné anteriormente paganas se incorporaron al cristianismo, dieron como resultado un sinfín de costumbres que no llegan hasta el día de hoy. Si te quedaste con ganas de saber más sobre este tema, sobre lo que hizo Constantino y cómo ha mutado el cristianismo primitivo hacia el catolicismo y luego hacia los protestantes, escribidme acá abajo un comentario si querés que haga un video sobre la historia de la iglesia cristiana. Bueno amigos, soy David. Ella es Sophie. Y esto ha sido todo desde la Plaza San Pedro, desde el antiguo circo de Nerón, donde el apóstol Pedro fue ejecutado. No te olvides darle al botón me gusta de acá abajo y suscribirte porque subo videos todos los lunes. Nos vemos la próxima poca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!